No recuerdo el punto exacto En que la tristeza vino a instalarse en mi rostro Y a dormir aquí en mi cama No quiero quedarme en religiones de paso Que al abrir secretos No me muestran los brazos y las miserias Estábamos unidos y nos suelen Dentro del África Estábamos unidos y nos suelen Dentro del África Estábamos unidos y nos suelen No recuerdo el punto exacto En que la tristeza vino a instalarse En mi rostro y a dormir aquí en mi cama Estábamos unidos y nos suelen Dentro del África Estábamos unidos y nos suelen Dentro del África Estábamos unidos y nos suelen Dentro del África Dentro del África Dentro del África Dentro del África Dentro del África